Para realizar nuestras colecciones, pedimos donaciones a nuestros vecinos por medio de carteles en el dom. Trabajamos con ropa que ya no está en uso, combinada con algodón biodegradable. Hacemos una selección por color, rubro y moldería. Utilizamos la técnica de la reconstrucción de prendas, upcycling y moldería sin desperdicio, generando prendas durables de bajo impacto y atemporales. Esta colección se llama Encuentro. Reflexiona sobre las conexiones, los límites y los bordes. Usamos la realidad aumentada como un medio de conexión a una propuesta sensorial. Encuentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.